Estamos en Bilbao, junto a Vizcaya Aretoá, porque el próximo 22 de febrero vamos a celebrar aquí el tercer Congreso de Euskadi contra el Cáncer para personas con cáncer y sus familiares. Un espacio gratuito para empoderar a las personas con cáncer, para romper tabúes, para compartir experiencias e información. Durante el Congreso contaremos con mesas de diálogo y talleres participativos con la voz protagonista de las personas con cáncer y sus familiares. En los talleres organizados por las diferentes asociaciones trabajaremos desde un enfoque participativo cuestiones desde lo emocional a lo clínico, de lo más general a lo más particular. Y todo ello principalmente dirigido a las personas con cáncer y a sus familiares y, por supuesto, al resto de personas interesadas en los temas que abordaremos. En definitiva, queremos que este Congreso sea un espacio para compartir, para aprender y para vivir el día a día de esta enfermedad. Un Congreso diferente, organizado por la Asociación contra el Cáncer, junto con otras asociaciones de cáncer de Euskadi y con la colaboración de entidades aliadas. ¡Inscríbete y participa! ¡Te esperamos! Porque no estás sola ni solo. Desde Asparafoa contamos contigo. Aprenderemos todos juntos. Contamos contigo. ¡Bateguín! ¡Inscríbete! ¡Y sen a mal! ¡Te esperamos el 22 de febrero! Contamos contigo. ¡Bateguín! ¡Inscríbete! ¡Y sen a mal! ¡Anímate! ¡Esperamos el 22 de febrero! ¡Bogoratu Otxaila Kogaitari! ¡Aníma saitez! ¡Anímate! ¡Aníma saitez! ¡Inscríbete! ¡I sen a mal! ¡Otxaila Kogaitariyan! ¡Aníma saitez! ¡Taukera berriak!